Un vino frisante No lo puedo creer Para generar pleito entre Andorra y España Y voy a seguir la receta Que hizo de milanesas Llegamos, patatino Ah, me emocioné Amo el mango Bueno, y mientras Yo desayuno Vamos al living que les voy a hablar Del menú de año nuevo Que lo hemos resuelto ayer A la noche, hablando en la cama Tuki, 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 tuki Nos pusimos de acuerdo y armamos el menú Así, pim, pam, pum, de año nuevo Bueno, amigos Y acá con mi tecito Me tengo que ir Tengo que ir al súper A comprar las cosas Para la cena de esta noche Hoy ya es 31, hoy a la noche Ya termina el año No lo puedo creer Termina el año, amigos Estamos todos locos ¿Cómo que termina el año? O sea, ¿dónde quedó el año? No, yo no entiendo No entiendo nada Ayer en la cama Ayer en la cama decíamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estuvimos leyendo Todas las recomendaciones Que nos mandaron por Instagram De menú y tal Dijimos, mira Uno tiró milanesas de ceitán Con papas al horno Se nos prendió la cara Y dijimos, mira Voy a hacer unas milanesacas De ceitán Con papas hervidas Con perejil Y de entrada Vamos a hacer unos tomates Re llenos Ese va a ser el menú Muy argento Estamos acá Con añoranza A tope Así que vamos a sentirnos Un poquito más cerca de casa Tengo que ir a comprar El caperucita Por favor El caperucita Al mercador No lo tengo que ir a comprar Porque No podemos terminar este año Sin pintar con un caperucita Señora No se puede Voy a terminar de desayunar Me cambio Y vamos al super Estas muy importantes Que hay que comprar En el super Bueno amigos Después de un largo recorrido Por el centro Por como cinco Diferentes supermercados Buscando las cosas Que necesitaba Conseguí todo Casi Pero con lo que conseguí Puedo hacer la comida Así que les voy a hacer Un pequeño Y rápido haul De las cosas que compré Un haul veloz Ajo en polvo Poliflor Congelado Frutos secos Congelados Remolacha Que acá te la venden así Cerrada del vacío Un vino Frisante Va Un verdejo frisante Para brindar No se Me dijeron que estaba bueno Así que lo compré Para probar Es de Mercadona Crema de soja Estos pepinillos Que me gustan un montón Para picar Avena Que no es para ahora Pero necesitaba Soja texturizada Que le voy a poner A los tomates rellenos Soja texturizada 800.800 kilos De pan Para Marian Apio en tiras Conseguí yerba Aunque sea la tarabuino Me gusta tanto Pero necesitaba Tomar mate Así que conseguí La yerba Pistachos Para la picada Estos Que a Marian Le encantaron Para el postre Maíz De un bolso Caldo de vegetales O sea de verduras Pimiento Patatas Para hacer las patatas Con perejil Obviamente compré perejil También Salsa de soja Que no tenía Este Pino Que no tengo idea Señorío de ondas Es un Rioja Tempranillo Garbanzos Más garbanzos Para hacer un hummus Compré Alcaparras De coco Que definitivamente No es para esta noche Es para un curry Pero bueno Arroz integral Compré varias cervezas Y compré Un tomate Hermano Este fue el hall Del día En un ratito Ya me voy a poner a cocinar Pero antes voy a llamar A mi madre Que tengo ganas De hablar con ella Me voy a preparar Unos matos Que hace años Que no tomo Porque no conseguía Yerba En Andorra Es mucho más fácil De conseguir yerba Solo digo La tiro ahí El Rubio va tirando cosas Para generar pleito Entre Andorra y España Yo también Yo también Bueno amigos Ya es bastante Más tarde Estuve como Dos horas y media Hablando con mi mamá Y Edu Por FaceTime Nada que lindo Hablar con la familia Los extraño un montón Y mientras eso pasaba Yo estaba en el balcón Y dejé arroz Haciéndose Para rellenar los tomates Y se me Carbonizó El arroz Se me prendió Vuelvo La olla Así que la dejé en remojo Estoy volviendo a hacer arroz Para los tomates Y estoy haciendo Hirviendo papas Para la ensalada De patatas Para hacer Los bifecitos Con los que voy a hacer Las milanesas De seitan Voy a hacer yo Mi propio seitan Con gluten Que tengo acá Y voy a seguir La receta Que hizo de milanesas Soy Belén Que es un canal Vegano de Belén Que es increíble Y ella usa garbanzos Usa salsa de soja Gluten Ajo Así que voy a estar haciendo Esa misma receta La misma Tal cual La misma Hola gente De otro lado ¿Todo bien? ¿Cómo andas de ahí? Feliz último día del año Feliz Me están pasando bien Del otro lado acá Acabo de llegar a trabajar Último día De repente nos llaman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pum Están en un Y yo mientras tanto Preparando todo Genia Así que hice Los tomates Classic Argentinos Llenos de amor Ensalada De patatas Con perejil Acá estoy haciendo Los bifes de seitan Y allá Está preparada Una picada Que ahora se las voy a mostrar Ah, me emocioné No sé por qué Miren La mini picada Que armé Nuestro vinito El hummus Que Marian ya le entró Unos picatostes Nachos Peanuts Caíz zanahoria Y unos pickles Pan Pistacho Y esta es una salsa De pimientos Que hice yo casera Miren las milangas Un maldito relleno Un pedazo de milangas Y esa rollo A ver La vergus Era el testing time Pan, 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 pan Uh, por adentro Por adentro parece Es muy posible que les falte condimento Muy buena ¿Sí? Está buenísima Está buenísima Es un aceitán casero Totón Cacerí No, tremendo Mi deseo de milangas De hace años A comer Tengo hambre Operación uva Chán, chán, chán Chán, chán Chán, chán Porque acá se come Una uva Con cada campanada Las últimas Doce del año Y compre Y compramos esto Que no Pero era De los últimos Dos que había estado Toda la huevo con el conteo, estamos acá en nuestro spot 2021, andate porque allá está la luz ponchando ese frisante en la guarnacita listo, se va el 2021 que venga el 2022 por favor, 2022 traeme algo bueno nos va a traer la lotería del niño bueno ¿qué haces señora? está re motivado en la televisión española así que nada podemos brindar igual antes de año nuevo está bueno es un peligro está rico o no está bueno está bueno miren, acá tenemos nuestras uvitas un año intentamos llegar al ayuntamiento y llegamos cuando ya era tarde porque no encontramos parque estacionamos el auto y empezamos a correr así no, todavía faltan dos minutos y no llegamos no llegamos ahhh estoy nerviosa 10 no 1 1 1 no 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 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡Ay! ¡Me he puesto una! ¡Dios, 7! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡1.022! ¡No lo puedo creer! ¡1.022! Hablamos con mi mamá, mi papá de María, la mamá de María, con mi hermano, todos, nos fuimos a dormir. Estamos en knockout, a las 2 y media nos acostamos. Y hoy nos levantamos, desayunamos, hicimos un poco de huevo y ahora hace re lindo día, así que nos vamos a irnos a la perdiz a hacer un picnic. ¡Vamos! Como no tenemos auto, ese es nuestro plan. ¿Cómo viene el señor? Ya lo tenemos. ¡Qué top! Miren lo colorada que es la tierra, heavy. Tremendo. Y acá ya llegamos. ¡Llegamos, patatino! Se ama ribato, patatino. A Lora, a Lora buscar una mesa. A Lora. Feliz año. Llegamos y encontramos una mesita, miren qué nivel. Una horita a 0.3 tardamos de ir a casa. Yes. No fue tanto. Hay gente, pero tranca. Y ahora vamos a armar nuestra picadínche que trajimos nuestras cositas. Nos olvidamos del mantel nomás. A comer. Ahí está nuestra cancha de juegos. No es un platito. No es un platito. Bienvenido este sitio. Lo encontramos. Lo encontramos. Sí. No hay doña. Y hay doña. Qué lindo. Lo tenemos. Un video sobre la gente, pero el color de la tierra. Es naranja, naranja, naranja No sé si es la Toscana O la naranja Y ahora vamos a terminar en la silla del moro Se acuerdan la otra vez que fuimos y estaba cerrado Que terminamos en el otro miradocito de arriba Pero ahora llegamos por arriba Bajando del monte Terminamos en un pasadito que no habíamos venido todavía Y vemos que hay placas Hay placas con poemas Todo lo largo del caminito Creímos que estábamos perdidos Pero no, salimos acá Estamos en un caminito nuevo Que no sabemos cuál es Ni a dónde salimos Pero no sabemos el nombre En donde desembocamos En el Paseo de los Tristes Teníamos un presentimiento Que era acá Y acá fue Ahí está todo el Paseo de los Tristes Al final La alambra allá arriba Bueno amigos Hasta acá llega el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan empezado muy bien el año Estén sanos y salvos Si fueron uno de las mil millones de personas Que se agarró el cobicho este Espero que estén bien Que igual aislados o no Hayan pasado un lindo fin de año Hayan comenzado bien el año Y nada Les mando todo mi amor Desde este lado del charco Desde este pequeño lugar Que se llama Granada Desde nuestra casa Les mando mucho amor Buena energía para este año A tope Vamos a tope No se olviden A por todo siempre Y nada Gracias por seguir acompañándome Un año más Este año va a ser un año de cambios Estoy segura Espero que estén ahí Acompañándome Y bancándome Como siempre En todas nuestras aventuras Y nuestras locuras Los quiero mucho Gracias Hasta el próximo vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!